Hola, queridas amigas. Aquí estoy haciéndome un maquillaje que estoy a medio hacer. Pero la verdad que es que lo tengo a medio hacer porque quiero que vean ustedes lo que gana un maquillaje en la piel, maquillarse un poquito, ponerse colorete, que me estoy dando cuenta que cuando te los pones fuera de la cámara, pues se ven más ligeritos. Pero en la cámara se ven más roja. Quiere decir que ahora mismo se me ve a mí la cara muy roja para el color que yo me he puesto. Voy a coger, voy a ver, voy a ver si me puedo retirar un poquito. Os comento mientras que me retiro un poco el color. Porque es que estoy viendo en la cámara que se ve muy subido. El colorete, el rubor. Nunca sabe una cómo se está porque la cámara nunca da los colores que se deben de ver bien en la cámara. Bueno, aquí, como veis, me estoy retirando y ya se ven más flojitos. Aquí, como veis, se ven más fuertes. ¿Veis la diferencia, verdad? Bueno, pues es un maquillaje sobre tonos azules, como vais a ver. Os vais a fijar la diferencia que hay de esta parte a esta. Esta parte no está terminada, pero no está terminada porque quiero que veáis cómo luce un ojo cuando está maquillado. Ya un cuti maduro, un cuti que tiene ya sus imperfecciones y que se intenta corregir al máximo. Vamos a quitarle también a este un poquito de color, porque es que de verdad que en la cámara se ve demasiado subido. Demasiado subido. Y es un rosa que no que no es muy fuerte, pero yo no sé. Los colores en la cámara se ven más exagerados. Bueno, pues me he hecho el maquillaje, me he quitado las gafas. A partir de este momento yo no veo nada. Nada más que ahí yo turbia. Y os fijáis en este ojo cómo queda el maquillaje. Voy a acercar un poquito para que lo veáis. Y cómo queda en este sin maquillar. Yo creo que gana bastante cuando un rostro está maquillado, está más favorecida. Y podemos tener todos los días, un ratito, para ponernos eso. Además lo he hecho con tono celeste, como veis. Porque es que estamos ya hasta el moño, por no decir otra cosa, de ver nada más que colores rojizos en los ojos. Que sí, que está muy bonito. Que si te lo pones con la ropa combinada, pues también está muy bien. Pero estamos escasos de colores de otras paletas que siempre hemos usado, que son los colores, pues digamos, diferentes. ¿Qué pasa? Que el mercado nos satura de lo que a ellos les conviene. Nos tienen saturados ahora mismo, pues de esos tonos rojizos, todo el mundo tiene que comprar tonos rojizos. Y cuando nos tengan ya, hasta... Vaya a las tiendas y fijaros la cantidad que ha habido durante todo el invierno de maquillaje en tono tirando hacia rojo, cartera, todo ese tipo de colores. Nos tienen atiurrados. Bueno, pues cuando llega el verano, pues también podemos ponernos otros colores. Y yo hoy he decidido de ponerme el celeste, la gama de los azules. En la paleta tenemos una gama de colores que van desde los más claritos, van a los más, bajando poco a poco para ir dando más oscuridad. En los sitios que vayamos necesitando, más claridad en los que queramos poner. Igual que en toda paleta cuando estamos maquillándonos de un color. Aunque en muchos casos, pues si tu ojo te lo permite, puedes meter hasta varios colores que combinen bien con el maquillaje que te estás poniendo. Pero eso es muy importante de que tu ojo te lo permita. Porque no todos los ojos son iguales, no es igual un ojo joven, con la piel muy tensa, que no tenga párpados caídos, que aunque los jóvenes también lo tienen. Si no, fijaros por ahí, la juventud que tiene los párpados caídos. También hacernos las correcciones de la cara para intentar tapar eso que menos nos gusta. Que dentro del maquillaje hay muchísimos truquitos. Tengo grabado unos vídeos que es un paso a paso de los maquillajes. Como ir haciendo el maquillaje poco a poco. Y no lo he lanzado todavía. Y este, hoy me he estado haciendo, como digo, el maquillaje y digo, voy a grabarlo para que vean que los tonos celestes, pues quedan muy bonitos. Se pueden poner en ojos castaños. En personas que tengan los ojos claros sobre el tono celeste, también. Y ojos negros, todos estos colores, los podemos aprovechar para ponerlos en ojos de distintas gamas de colores. Cosa que los ojos claros, que tiran a verde, ya lo tienen más difícil. Así que hay que aprovechar cuando se tienen los ojos en tonos oscuros, negros, marrones, pues podemos coger cartas de colores, que hay muchísimas. Aquí tengo, a ver si la puedo sacar, la he metido en la caja y con una mano ahora mismo, me va a ser difícil. A ver, a ver si puedo sacarlo. Vamos a ver, esto es muy delicado porque se te cae. Vamos a ver, voy a intentar ponerlo aquí. A ver que enfoque esto medianamente bien. Cuando suelto la cámara. Cuando me llega el mensaje, me tapa toda la cámara. Y dejo de ver lo que estoy. Ahora mismo estoy intentando de grabar. Pero no estoy viendo nada porque han salido unos mensajes de WhatsApp y me tienen tapada totalmente. Voy a ver si dándole con la mano intento subirlo. Pues nada, pues ahora mismo me está haciendo el... A ver si de mientras puedo abrir. Os lo voy a enseñar. Fijaros en la carta de colores que tenemos. Hoy he estado trabajando con los tonos estos azules. Espero que se esté grabando porque es que me tiene la cámara tapada esto. Empieza con los tonos claros y va los malvas también. Porque combinan bien con los azules. Y después también aquí abajo entran unos colores que son azules y un poco tirando a malvas para las zonas que queremos crucer cuando hacemos el maquillaje. Pero fijarse la cantidad de colores que hay. Bueno, pues este tipo de colores estos colores no tienen atiborrado el mercado cuando hay tantísimo colorido para poder maquillar sin necesidad de atiborrarnos siempre de los mismos colores. Pero todo eso tiene que ver con el mercado que nos quiere sacar dinero. Bueno, siempre siempre que veáis que no sé si sabrá grabar lo de los colores cuando vea el vídeo me fijaré que nos quieren atiburrar pero es por la economía de las empresas. Pero la moda no os dejéis llevar por la moda de lo que dicen las empresas. Poneros los colores que a ustedes os gusten los que os sienten bien y dejaros de las modas porque la moda es llenarse el bolsillo quien ustedes ya saben pues las casas comerciales se llenan los bolsillos a costa de nosotros. Cuando ellos ponen una cosa de moda pues vamos como locos a comprar los productos pues no seamos tan tontos entre comillas y seamos nosotros más inteligentes que ellos. Si tenemos en casa colores que podemos aprovechar porque nos vamos a dejar engañar aprovechar lo que tengáis en casa no se deje llevar por los colores de última moda que han lanzado al mercado porque ahí es donde nos están clavando en el bolsillo y nos están atiborrando lo mismo que en cosmética en cualquier otra cosa. Lo ponen de moda todo el mundo. a correr vamos a comprar esto que está puesto de moda y después va todo el mundo vestido guapo. Hay que verla que nos han dado con el animal green los tejidos que hemos tenido y que seguimos todavía teniendo en el mercado. sales a la calle y es raro quien no tenga algo puesto pues con los colores pasa igual. Así que hay que ser más listas que ellos y comprar lo que nos gusta ponernos lo que nos gusta ponernos lo que tenemos en casa si nos gusta porque si lo hemos comprado es porque nos gustaba. así que ya sabéis chicas inteligencia para nosotros que para eso son las mujeres somos muy listas y nos están dejando de engañar nosotros tenemos que ser más despiertas todavía porque si no el mercado nos está atiborrando para que se llenen los bolsillos los empresarios que hoy están llenándose los bolsillos cuando haya mujeres empresarias que ahora hay menos todavía hay menos pues entonces serán las mujeres las que se llenen los bolsillos pero ahora mismo se lo están llenando la mayoría de los de las empresas están casi llevadas por hombres y nos están metiendo lo que a ellos les da la gana así que vamos a ser más inteligentes y maquillarnos con los colores que tengamos en casa que nos gusten que nos pongamos mejor y que nosotros nos veamos bien así que besitos para todas y hasta el próximo tutorial ya sabéis compartidlo porque es la única forma de que nos enteremos las mujeres de todas estas cosas que nos explicaron tanto del maquillaje como de las modas hasta luego besitos para todas y hasta el próximo tutorial nos vemos